Música Mi nombre es Evelyn Yaneth Jesús Balvin, soy docente de la Escuela Profesional de Psicología. Ser docente de la Universidad Roosevelt para mí es preparación continua, ser docente implica una responsabilidad muy grande. Y bueno, creo que uno de los logros también que puedo mencionar en la actualidad es que a inicios de este año fui calificada y se conocía como docente de Renacid. Bueno, yo pienso que deben elegir la Universidad Roosevelt porque, aparte de contar con todos los elementos básicos para el desarrollo académico, tanto infraestructura, laboratorios y profesionales eficientes, pienso que es la opción básicamente refrendada por los resultados de nuestros egresados. El mensaje que les puedo decir a los estudiantes que están ahí teniendo en mente la carrera de Psicología, nuestra universidad está preparada para el conocimiento, no solamente de la mente y del comportamiento humano, a través de la actividad científica, sino también está direccionada al bienestar en todas las áreas, ya sea clínica, organizacional, socialcomunitaria y educativa. Universidad Roosevelt, vive tu pasión, transforma tu mundo.